Nos vamos a la música rápidamente, el tema de Macondo Allá por Matamoros, primo Y Epa Y hasta Matamoros Y eso va con mucho cariño para toda la gente Cumbianera y también bailera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chalomelo, baila! ¡Vamos! 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 Una gran manguerna Teclado y timales Timales y teclados A ver que se escuche el aplauso Tenemos por ahí el ambiente que se vive Gracias en esta noche Bueno pues grabando totalmente en vivo Para la compañía disquera Producciones AGM Bueno pues para todo México Estados Unidos y la Unión Americana Claro que sí Este gran evento por aquí en el cuarto Jaibo Tampico Que se escuche el grito de las muchachas Dele por ahí El ambiente que se vive compadre Por ahí al ingeniero Saludos cordiales